Empatía, coordinación, capacitación en prevención y mayor preparación del personal involucrado fueron algunos de los elementos que los integrantes de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios que preside la diputada Hortencia María Luisa Noroña Quesada se escucharon de manera reiterativa durante los trabajos preselectivos para constituir el Consejo Ciudadano de personas desaparecidas. Los aspirantes coincidieron en decirse conscientes de que se trata de un Consejo Ciudadano honorífico, por lo que el objetivo en común no es el interés económico, simplemente el de dar un giro a las formas existentes y que rebasaron a las autoridades y a la sociedad en general. Con imágenes de Anselmo Fabián Cortés, informo para ustedes Víctor Galindo.